Estamos hoy desde el corregimiento de Dibuya, en La Guajira, en la institución educativa Tungueca, en donde estamos conociendo desde el PTA una estrategia llamada La Mochila, en donde UNICEF y la Secretaría de Educación de La Guajira, en articulación con PTA, han logrado construir toda una estrategia pedagógica a partir de los conocimientos de las culturas de los pueblos indígenas. La Mochila propone unos elementos que permiten hacer un diálogo de saberes entre lo propio y lo externo. Esto implica dos cosas fundamentales y es que tiene que haber una interacción entre la cultura Kogi y la cultura de los no indígenas. Estamos articulando esas visiones, articulando esos principios de educación, para que el mundo occidental también nos vea que sí estamos construyendo esa educación propia, tanto occidental, porque hoy en día necesitamos que el niño también aprenda, conozca su diversidad. Por eso es lo que nosotros siempre mantenemos, esa riqueza de la diversidad, el manejo social, el manejo cultural, el manejo ambiental. Eso nos lleva a seguir investigando y a hacer unas clases más dinámicas con nuestros estudiantes y a compartir esos conocimientos, porque solamente no es lo que nosotros les damos, es lo que ellos nos pueden dar a nosotros como docentes para enriquecer día a día estos procesos pedagógicos en los que estamos inmersos. Los niños se compenetran más con la actividad y los ve uno más dinámicos, los ve uno más participativos en la clase, porque estamos nos enfocando en algo que ellos conocen, en algo que ellos saben. Todo esto nos ha conllevado a que las clases sean más dinámicas y ha sido una experiencia maravillosa con estos estudiantes. Como Ministerio de Educación podemos empezar a ver cómo podríamos funcionar reconociendo las diversidades y los distintos contextos a los que llegamos como programa y esa es la importancia de venir a conocer este proyecto de La Mochila. Colombia, potencia de la vida.